Nosotros somos estudiantes de ingeniería mecánica. ¿Integrantes? ¿Integrantes? ¿Qué grupo? Los integrantes de nuestro grupo, Iván Barro, Mariana Morinares, Jaime Morales y Fernando Corza, que se encuentran presentando el general de otra materia. El proyecto hace parte de la materia mecánica de máquinas y consiste en llevar una botella hacia otro extremo donde vacíe su contenido en un vaso. Ya vamos a poner a prueba nuestro proyecto. Básicamente, empleamos aquí el método de balanceo con un contrapeso, liberar el motor de nuestro torque. El principio de funcionamiento es el de un mecanismo cuatro barras conectado con una diada y haciendo uso de la nación de los compañeros.